y vamos a hacer almendras más saludables y más naturales que las de compra las vamos a hacer tostadas con un poquito de sal al horno es una receta fácil y sencilla pero ver el vídeo hasta el final tengo en este cuenco las almendras están en agua porque mira que suciedad desprenden que es bastante entonces las voy a dejar ahí un poquillo en el agua estas almendras me las ha dado mi padre de un almendro que tenemos allí en el pueblo son almendras españolas y las cogéis vosotros procurar comprarlas al peso que sean producto español están no son las americanas meterlas en agua lavarlas bien así como estoy haciendo yo con las manitas ya está bien lavadas y ahora al colador están ahí escurriendo el agua este es un del año pasado que me dio mi padre un saco de nueces y de almendras las vamos a dejar escurrir bien 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 en un vasito vamos a echar dos cucharadas de sal y dos cucharaditas de sal tenemos sal y vamos a llenar el vaso con agua vamos vamos a dar vueltas para que se vaya disolviendo la sal que se vaya disolviendo bien así vueltas ya están las almendras bien escurridas y vamos a ponerlas en la bandeja de lujo así que queden bien extendidas esto es muy fácil de hacer sobre todo lo bueno es que es muy saludable os animo a que lo hagáis porque realmente esto no cuesta mucho trabajo hacerlo ya sabéis que no me complico mucho la vida ya lo tengo precalentado y bueno depende de cada horno más o menos yo os voy a decir algo orientativo de cómo lo hago yo lo pongo a 175 grados y voy a van a estar entre 10 y 15 minutos aprovechar que el horno está caliente vamos a hacer otra cosa esto seguramente que no lo habéis visto es algo que os vaya mucho la atención aprovechar que tenemos el horno caliente vamos a hacer una cosa que esto os va a llamar mucho la atención es algo que a lo mejor ya lo conocíais o no pero yo os lo voy a mostrar lo que suelo hacer con estas semillas estas semillas son semillas de melón las tengo aquí secas las voy a meter también en el horno aunque menos tiempo porque ya las he dejado las limpié bien y las he dejado secar entonces éstas estarán un poquito menos en el horno el melón por cierto estaba súper dulce me encanta el melón y la sandía mi fruta favorita del verano las pipas se pueden aprovechar porque si las tienes así ya preparadas puedes guardar unas pocas para sembrar para el año que viene que seguramente que si ese melón estaba dulce el melón te saldrá súper dulce o hacer esta cosa que voy a hacer yo hoy que te voy a enseñar para que hagas con las semillas de melón la sal ya se está disolviendo poco a poco veis que ya está casi casi toda la mayoría de ella está disolviendo lo vamos a dejar mientras está en el horno las almendras que bueno les he ido dando vueltas cada poco y ya veo que están hechas ya está todo preparado y lo voy a echar poco a poco en este gol al final han estado 15 minutos la he probado y ya he visto que está tospadita así también está genial pero bueno como a mí me gusta con ese toque de sal pues esta vez las voy a hacer así con ese toque de sal también puedes aprovechar para para dulces para postres ensaladas para yogur la amendra es súper saludable y recomiendo que te comas frutos secos aprovechar que está la bandeja caliente y vamos a echar estas pepitas estas semillas del melón también así bien 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 esparcidas y para el horno vamos a aprovechar mientras están estas semillas de melón en el horno así a echar como estáis viendo con una brocha el agua con sal lo he movido bien 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 y vamos a hacerlo así poquito a poco tiene que caer como como gotas de lluvia como estáis viendo y vais a estar escuchando como cogemos el vasito este que tenemos ya preparado con el agua y el sal y vamos echando así como con gotitas de lluvia poquito a poco encima de lo que es las las almendras dar vueltas así como estoy haciendo yo que es que se mojen bien estas almendras y seguimos así como con gotitas pan 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 estaréis escuchando un ruidito que hace porque están calientes y está absorbiendo ese agua con sal que es el secreto es el secreto de estas almendras tan super buenas a gusto si la quieres más salada sigues echándole un poquito más de agua porque van cogiendo más se van poniendo más saladas y si no pues así ya bastaría a mí como me gusta pues ya veis que estoy echando bastante y de verdad es algo súper súper bueno no tiene nada que envidiar a las de compra ahora lo dejamos enfriar porque todavía están calientes y voy a echar un vistazo a esas semillas de pepitas las pepitas del melón se me han tostado un poquito veis que hay que sacarlas casi súper rápido y volvemos a hacer la misma operación con el agua y el sal así así que vaya se vaya mojando es como escuchar como están calientes y va absorbiendo ese agua con sal este es el secreto de estos frutos secos con sal aprovechar y hacer estas cosas porque también es un tip que se llama ahora el secreto para que los frutos secos esos que nos venden en la tienda tengan ese sabor y para mi gusto están muchísimo mejor que los de la bolsa así sabes tú lo que tienen realmente estos frutos secos es agua y sal no es más no tiene ni aditivos ni conservantes ni colorante ni nada de nada súper súper saludable es que esto es un trabajo de chinos pero esto es como todas las cosas no si quieres algo saludable algo por ti mismo que sabes lo que vas a comer que sabes de lo que te vas a alimentar y está además súper bueno las que están frías como puedes ver han cogido ese ese color blanquito que se han bañado con el sal voy a probar a ver qué tal va buenísimo de verdad sin palabras os lo recomiendo bueno voy a aprovechar ya que está a ver estas pipas también aprovechar y bueno voy a aprovechar a tomarme un rico té a ver si quieren merendar conmigo y probamos las almendras voy a echar el té y por aquí y esto es lo que vamos a merendar hoy y